Pumba, vale, ya estoy aquí en Dark Souls 2, después de muchísimo tiempo, no recuerdo cuánto, a ver, déjenme ver, ya que puedo pausar porque no estoy en directo, porque ya os voy a contar, 8 días, después de 8 días sin jugar, porque estaba interesado en Desperados 3, pues nada, pues a volver, y, ¿cómo se dice? En modo desconectado, excelente, no me interesa estar en modo desconectado, aquí está, y, nada más, continuamos, la verdad es que, no sé por qué, pero no tenía demasiadas ganas de jugar, pero ya me estoy como sobre, sobre algo, Digamos más fácilmente, que me estoy cansando de Desperados 3, así que vamos a volver a este juego, así que, nada, continuamos tranquilamente, a ver, lo que quiero hacer es cambiar los controles en una pequeña cosa, ¿dónde está? Mientras enfoque de cámara No puedo hacerlo acá Vale, no hay opciones acá adentro, tengo que entrar, acá están las pruebas, como he dicho, que solamente jugué 24 minutos, voy a entrar, y acá estoy yo, jugué una hora y algo, que tampoco es demasiado, así que podemos continuar tranquilamente, guardemos los datos, gran machete, ya no te da tiempo para saber nada, vale Esto como está, muy sensible, ¿no? No, pero yo creo que está bien, a ver Bueno, cuando, me tengo que acostumbrar un poco, pero bueno, da igual, yo creo que está bien Vamos a... ajustes de control, si no me equivoco ¿Y dónde estaba? Para golpear, no Para moverse tampoco, porque es la idea O sea, hechizos, 4, 3, pero puedo hacerlo con la rueda, por eso puedo hacer esto Arma izquierda, arma izquierda vamos a ponerla en el 1, arma derecha en el 2, me parece bien Cámara hacia arriba, nada, no me interesa esto Esto así, mano derecha, clic derecho, no No, clic izquierdo Y este, clic derecho Por lo contrario, no me interesa Este es el izquierdo, si no me equivoco Sí, y este, el derecho Para que con el derecho pueda sostener el... Derecho El escudo, aunque esté en la mano izquierda, y las cosas así, eh Armadura derecha, dos manos Con la F puedo hacerlo tranquilamente ¿Y cómo saltaba? A ver, me acuerdo de cómo saltaba, pero Activar doble clic, si, ya no sé, con doble clic Usar objeto con nada Se trata tampoco con nada Con tap, nah, da igual, esto no me interesa que deba hacer esto Así que nada, volvemos atrás Vale, se guardó, por lo que estoy viendo, así que está bien Caminar, espacio, saltar, saltar con la D Ajá Ajá Saltar con la D Y si no Tenía el saltar, correcto, hacer rodar Cámara fija, abrir menú inicio, abrir desfile, saltar Saltar Saltar, esto no me agrada en absoluto, eh No solamente apretar la rueda Ya debería estar Tengo algún botón Clic en la rueda de ratón Encentrar cámara Y me gustaría que este se fue con la Q Pero no puedo decidirlo Me molesta un poco, pero está bien Clic más clic en la rueda de ratón Contra más clic Usar arma derecha a dos manos ¿Por qué? A ver Cambiar arma izquierda Por alguna razón Cambiar arma derecha Vale, da igual Esto tengo que cambiarlo también Pero como no voy a usarlo Voy a usarlo, pero Como no voy a usarlo ¿Cuál es este? No me acuerdo El izquierdo Tiene que ser el derecho Si no me equivoco Nah, da igual Realmente no lo utilizaré Así que me da igual Saltar, tío ¿Cómo puedo? ¿Con qué botón podría saltar? Además de con la D corta Que sea interesante Ok Alt más clic en la rueda de ratón No me interesa Alt más clic derecho Alt más clic derecho Podría estar bien Pero no Alt más clic derecho No gracias Control Es que son horribles Es horrible Es que es horrible Lo lamento Pero es horrible Esta wea Nada, prefiero hacerlo Con la B corta Corriendo Hacer así Y saltar Lo prefiero mucho En vez de hacer ¿Cómo era? Era ¿Así? No ¿Así? Así Era con la F, ¿no? Sí, con la F puedo hacerlo así Más sencillamente Con la Culla no fijaba objetivos Con la N y la O Si no me equivoco Cambiaba la definición de objetos Simplemente acá me estoy Reacostumbrando a los controles Que no me acuerdo A ver, inventario N O Sí, la O La O era para cambiar Estas cosas La B era Simplemente retroceder O sea El botón de borrar Y ya está Creo que esta zona Creo que esta ya había Hablado con todo Si no me equivoco Podré Ocho días Ocho días, eh Estoy apretando el Shift Para correr Y no corre Porque claramente Ese no es el botón indicado Creo que llegaré algo de ahí Creo que había algo Pero no puedo tirarme ahora Porque necesito comprar algo De esta señora ¿Verdad? De la señora Gato Una captura Obviamente Alta captura De pantalla Vale Comprar objeto Creo que es El anillo del gato Reduce el daño Por caídas Para poder estar bien ahí Permito oír la voz del enemigo No sé para qué sirve Conectar con jugadores online No sé por qué creo esto Acerro los peces de cada enemigo derrotado Esto está guapo, tío Lo quiero Me interesa Porque algo que yo no sabía Y parece bastante interesante Es el hecho Es el hecho de que acá Puedes tener cuatro anillos Y no solamente dos Como en el primero Claro, yo decía acá Puedes tener cuatro anillos Que es una cosa bastante importante Diría yo Vale, tengo dos cestus ¿Algún material más que quiera colocar acá? Ninguno, ¿verdad? Ninguno No me interesa en absoluto Bla, bla, bla Almas pequeñitas Tengo, no pasa nada Vale ¡Ostras! 54% Vale Un midroladito guapo Que me vendrá bien Supongo Y por ahí no pienso ir Así que nada Vayamos a donde teníamos que ir antes Que es por aquí A ver qué tal Se ve súper bien Parece una tontería Pero se ve Súper bien Pero súper bien A ver Voy a ir por acá ¿Era por acá? Vale, sí Excelente No, no, no No era por acá Estoy seguro de que No era por acá Donde yo tenía que ir Estoy segurísimo Estoy segurísimo A ver si es por otro lado Por aquí tal vez O sea, por De otra zona ¿Era por aquí abajo? ¿Puede ser posible? ¿Por aquí? Es que me estoy Me están viniendo recuerdos De todo esto Y por eso Por eso Estoy como medio Ido, ¿no? Pero era por acá Yo creo que sí Yo creo que era por acá Claramente Así que podemos venir Escuchan las olas No hay enemigos Creo que La sensibilidad está muy alta Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Cerrado Pero yo tengo una luz No sé de dónde Pero tengo una luz Vale Si era por acá Ese objeto lo agarré Ese objeto lo agarré Y puedo continuar Tranquilamente por aquí Si no me equivoco Vale Vale Sí, allá está la hoguera Que me podría haberte Transportado ahí Pero bueno No sé Vale Con cuidado, ¿eh? Perfecto A ese tipo se supone Que no me vea A menos que no me acerque Lo suficiente Y podemos continuar por acá Estoy recordando La tensión Que me genera este juego Ok Allá está la hoguera Pero me puedo Transportar ahí Cuando quiera O sea, ahora no Vale Hay gente acá Vale Con la Q También puedo hacerlo Ok Joder Me acaban de dar, ¿verdad? ¿Dónde está? No lo veo Vale ¿Cuál eres tú? Ahí se tiene más armadura No pasa nada Ostras Ahí está Vamos a hacer un buen Backstrap Para empezar No está nada mal Nada por aquí Nada por aquí Acá hay un objeto Vamos a agarrarlo Me molesta no poder Hacerlo con el click A eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde saliste tú? Quisiera saberlo Me encantaría saberlo Porque veniste por la parte de arriba Si no me equivoco Vale Vale Otro Backstrap Muy bien Excelente por ahora Vale Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está redondo Y perfecto Hay que ir con cuidado Vale Supongo que me hubiera venido por acá Vale Hay un objeto Si no mal recuerdo Estos tipos se levantan Si Así que tengo que tener cuidado Con los que se levantan Cuchillo arrojadillo Arrojadillo Arrojadizo Vale Se levanta Muy bien Con los puños Sí, claro Me vas a hacer daño con los puños Claro que sí Claro que sí Vale Está bien Tiene un objeto Arrojadizo Hola Hola Te estoy viendo Vale De a poquito De a poquito De a poquito Como siempre en este juego Como siempre Supongo que tú también te levantas No Tú eres un cadáver normal Vale Tú te levantas Vale Con la Q Giro la cámara rápidamente O sea Donde está De frente mío Cosa que está bastante bien Algo Algo interesante Que me gustaría saber Es que si puedo rodar Con el escudo Levantado Sí Entonces por qué no rodó Bueno Me falta esta mina ¿Verdad? Usualmente por eso no rodé A ver Puedo rodar Tres veces Por así decirlo Interesante Vale Para que no me esté molestando Vamos a acercarnos aquí Vale No Baja El objeto Ah no No hay objeto Vale Si no hay objeto Para arriba No pasa nada Por ahí puede haber un huequito Vale 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 Acá no hay nada Acá no hay nada Joder Te quería hacer un basta Pero no pude Vale No te has muerto No te has muerto Es un problema Que no te hayas muerto Es un problema Lo digo de verdad Lo digo muy en serio Que no te hayas muerto Es un problema No tengo ningún arco ¿Verdad? No he comprado ninguno Que yo recuerde No he comprado ninguno Vale Podemos bajar tranquilamente Porque no hay nadie Si me tengo hacia abajo Y apretado Baja rápido Ok No hay nada Vale Lo sabía O sea Me tengo que acercar a él Con cuidado Ok Vale Si se acerca a él Todo está bastante bien A ver Objetos Nada Arriba tampoco ¿Cómo uso los objetos de arriba? Yo me olvido completamente ¿Con la R era? No me acuerdo Lo digo muy en serio No me acuerdo Vale Tú estabas muerto No tienes que levantarte Exacto No pasa nada No pasa nada Excelente Excelente Estoy súper concentrado Este juego siempre me tiene Súper tenso Ante cualquier cosa Este tipo sigue ahí Ese tipo Ese tipo se sigue Ese tipo es más ¿Cómo se llama? No sé por qué Pensé que tenía una espada Claramente no la tenía Está ahí Caminando contra la pared Porque es una excelente Inteligencia artificial Es tan inteligente Que no entendemos Qué es lo que está haciendo Vale Acércate 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 ¿Me vio? No me veo todavía Vale Eso está bien Eso está bastante bien Vale Este es verdad Este escudo no me protege Del 100% De los ataques Claro Yo lo estaba haciendo Como ese escudo Y es una de No Estás muy equivocado Este escudo no te protege Del 100% De los ataques Vale Espada recta corta Ah no Espada recta rota Dice ¿Verdad? A ver Si me pongo acá Se supone Que nadie va a hacerme nada Se supone Solamente se supone Además Volver hasta acá No es complicado ¿Qué me dieron? Estas son peores Que las que tengo ¿Qué es esto? Campana sagrada de clérigo ¿Por qué tengo esto? Ni idea Este escudo también es peor Sí Este escudo también es peor Tengo binoculares acá Porque sí Pues Nada 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 Si me dieron una espada corta Pues me dieron una daga Espada de ladrón rota Espada recta rota Claro No No se compara con lo que tengo Aquí Salir 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 de acá también Y nada A seguir avanzando a poco Preferiblemente A ti Vale Me alejo del otro tipo No pasa nada Juro que yo lo estoy usando Como si fuera de 100% La protección Lo digo muy en serio Vale Espada recta rota Madreta sea ¿Me he visto o no me he visto todavía? No me vio todavía Vale Vale No me debe faltar mucho Lo digo de verdad No me debe faltar demasiado Joder Este es un buen tutorial Creo yo Para esta parte ¿Humana? Joder A ver Te queda un toque de vida Estus Gracias Este se tiene que levantar Si o si Ya estarían todos ¿Verdad? Quema de vida Esto está bastante bien Para poder curarme Cosas así Están todos muertos ¿No? Están todos muertos Puedo cruzar Esta zona Joder A ver A ver que hay Puedes venir a un lugar Donde puedo matarte Más sencillamente Que es por acá afuera Estaría bastante bien Ajá No vienes tanto No vienes tanto Ajá Armadura de infantería Hueca Podría Sería mejor Que la que tengo No Todo es peor De la que tengo Interesante Vale Hola Vale Son dos Son dos Cuidado Son dos Cuidado eh Cuidado 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 que son dos Acérquense Vale Este muerto Este muerto Hay ni un objeto Ok Joder A ver Esto solamente Esto solamente es una prueba Para saber si yo Joder De verdad Voy a seguir jugando este juego Porque realmente El Dark Souls 2 No me apetece jugarlo Demasiado Como el 3 El 3 si me apetece jugarlo No se porque Pero mucho eh De verdad Hay un enemigo ahí Joder No lo vi eh Bien 2 No pasa nada Vale Joder Que grande el escudo Bomba incendiaria Perfecto Ah Oh Escudo de infantería Oh 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 Decime que es un escudo mejor que lo tengo Es uno peor Ah Que asco Vale Ah Quema de vida Corre Mierda No fue la mejor idea que tuve Podemos pelear acá Si Vale Me vale Me vale Me vale eh Me vale eh Me vale Joder Como le erró eh Como te Anticipó el movimiento Para errarle Es una cosa increíble Se está haciendo daño el mismo No Vale Arquero atrás Ahí Objeto No objeto No objeto Ok Vale No hay nada por aquí Puedo continuar hacia arriba Sin nada más Ok Una puerta Vale Un objeto Vale Por acá puedo tirarme Pero no puedo volver Así que no Yo no creo que sea buena idea El objeto Olé Te pensabas que no sé nada de ti ¿No? Por favor Por favor Golpea Me destabilizó Defensa Pero mi arma es más rápida Así que te destrozo la vida Yelmo de soldado hueco Vale Urna de brujería Urna de brujería ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué este espacio acá tan baldío? Me gustan las cenizas O sea Están cayendo cenizas del árbol O son O es polvo O cosas así ¿Me vas a fijar? O es Digamos O digamos que está simulando el El Polvo blanco Del sol Son cenizas ¿no? Creo que sí A ver Aquí hay un castillo Detengámonos Para sobrar un poco el ambiente Porque También es bonito ¿no? También es bonito ¿Alguna hoguera? ¿Por ejemplo hay enemigos Saludan una hoguera? Vale No los hay No te ves como mercader Pero primero hoguera Y me voy a sentar Ok Perfecto Hola No va a venir ¿no? El tipo de ahí No creo Ya empezamos con la risa De estas cosas ¿Eh? A ver Comprar objeto Espada recta Hace el mismo daño Que la que tengo yo Así que me da igual Un hacha 135 daño Bastante más daño 105 No pasa nada ¿Eh? Armaduras Te vende armaduras Que no son tan buenas Como la que tengo Creo O sí No sé No me fijé Vale Me vende humanidades Me vende humanidades Me vende la llave Del herrero este Así que vamos a comprarla Ya que tengo Un par de almas De sobra Me gustaría comprar 300 Cada una de sexto Así que bien Creo Raman Antonio Fargante Inverte la petrificación De cosas vivas Pedra de cierre De farros Activa el mecanismo De farros Interesante Bicho brillante Inflige más daño Recibe menos ¿Cómo? Un insecto Diminuto Que produce luz Se dice Que los bichos brillantes Reconfortan a los muertos Y se encuentran Reconfortan a los muertos Y se encuentran En los Pantanales Vale Los pantanales Perdón Por alguna razón Mi mente seguía pensando Seguía leyendo Que decía pantalones No tenía sentido Los pantanales Que llevan hasta La cripta De los no muertos Al ingerir un bicho brillante Justo antes de morir En el momento En que brilla Con más intensidad Se consigue un gran poder Por un breve periodo Por un breve periodo Solen utilizarlo Como último recurso Los aventureros Que se han perdido No tiene efecto En otros mundos Ni en los espectros Vale Por si alguien quería Abusar en el multijugador Urna de brujería Que es lo que yo conseguí En el objeto de ahí Una pequeña urna de arcilla Envuelta en magia Al explotar E inflige daño mágico Esta urna Se creó En elfa Una tierra Donde la magia Y la piromancia Prosperan Aunque la magia Contenida Canece de potencia Es una bendición Para cualquier viajero Inexperto Interesante Como yo no tengo Magia Está bastante bien Vale Vamos a usar El troquito Que usa Nock Esta wea Debería subir de nivel Un poco La vitalidad Sinceramente Porque soy casi muerto Siempre Así que Volver atrás Gracias Me lo tengo que equipar Si no me equivoco Así que Equipámoslo aquí A la bomba Ya tenía dos Mierda Soy tonto No pasa nada Me gustaría Antes subir Ir a subir de nivel A viajar Ah mira La cueva De las De las Tipas Estas Voy a coger A la otra hoguera Vale Vamos a viajar A Mayula Así Ok A la bomba de cetreo Cetrero Perdón Casi tonto Vale Señorita Quiero subir de nivel Subir de nivel Vale 901 Puedo subir Un par de puntos A la vitalidad Vale Uno solo No pasa nada La vitalidad Lo tengo bastante bajo Así que Estaría bien Subirla Algo más Vale Joder Digo Joder No me jodas Que tengo Y estuve acá Tonteando Todo ese tiempo No, no tengo Al parecer Vale No tengo Lastimosamente Puedo viajar Aquí Aquí Paf Colgo de eso Sublime Voy a carbonizado Lanzalo en hoguera Bueno No llegué a leerlo Porque es imposible de leer Pero Para hacerlo Por si las dudas Voy a Acabar con ese señor De un backtap Que los mata de una Ok Bomba incendiaria Interesante Que es así Si no me equivoco Me coloco aquí Y hago así Vale, no Me coloco acá Y hago así ¿Eh? 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 ¿Cómo? A ver Me tengo que equipar Otra vez ¿Aquí? ¿En los polvos estos? ¿Horá? ¿Hola? ¿Qué no puedo? Vale Si no puedo No pasa nada Simplemente Tengo que dar Toda la vuelta ¿Cómo? Saco este objeto De acá ¿Qué? Eh No No Con la O Me cago en todo Con la O Interesante Vale Lo que sea Pues ¿Por aquí? Vale No te vas a despertar Con este fuego ¿Eh? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Hostia 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 Era una distracción Hijo de puta Vale No se va a este lado No pasa nada No pasa nada Era una distracción Qué hijo de gran puta ¿Por acá puedo ir o por acá? Intentemos por acá Que hay un objeto Te vas a levantar En cuanto me acerque Para agarrar el objeto No No Pero casi Objeto Alma de no muerto Perdido Cerrado Ok No pasa nada Debería hacerlo con tab ¿Eh? Debería hacerlo con tab Sí o sí Lo digo Muy en serio Vale El único camino Que me queda Es venir por acá Tú te vas a levantar Cerrado Ok Tenemos el soldado hueco Es verdad No, no, no No vi si era Mejor que el que tengo yo Todos son peores Peor Peor Yo también peor todo ¿No? Sí, peor todo ¿El escudo también No era peor? Sí, el escudo era peor Y las armas eran peores Y todas las armas eran peores A ver Esto hace 110 de daño Interesante Solamente para Para tenerlo en mente ¿Eh? ¿Eso es un jefe? No lo es Ok ¿Hay nadie por ahí? Acá solamente era por donde Yo me tiraba No, no No, no No lo es Vale Acá está el atajo Que yo quería abrir Que está allá adelante Esto va a ser difícil Esto va a ser muy difícil Creo yo Lo digo Muy en serio Ostras ¿Tú dónde vienes? Vale Vale De a poco ¿De dónde viene ese tipo? A ver A ver Así me mato Recupera esta mina ¿Por qué no girás? ¿Por qué no girás? Ostras Ahí estamos Por favor Qué nervioso Me ponen estos bichos Vale No tengo más estos Tengo que más de vida Vale Vale ¿De verdad? Cuidado, eh Cuidado Que se acercan bichos ¿Eh? Quema a tus amigos Jaja Noob ¿De verdad? Lo está haciendo en serio Para no abrir el atajo Hijo de su madre Lo está haciendo de verdad ¿Qué hace ahí arriba? ¿Qué hace él ahí arriba? Poder ir Es increíble Voy a quedarme acá O compro otra Otra huella Y ya está Pero Yo lo he roto Da igual Joder, eh Joder No me lo esperaba No me lo esperaba Lo juro No me lo esperaba Voy a volver hacia atrás Voy a volver hacia atrás Para recuperar estos Que sí Que sí Que sí, que ya sé que tengo las gemas de vida Pero ¿Tipo? Ah, era el que se cayó, ¿verdad? Vale Da igual Eh Pero es que voy a comprar bombas De verdad Porque Por favor, eh Ah, vale, vale, vale Esa puerta no la vi ¿Cómo no llegué hasta allá? Y Claro Claro No era una No era una puerta que yo podía abrir Tiene sentido Vale Recuperé los estus Vamos a comprar cosas Por favor, señora Ahí está Así las puedo hacer yo Porque si no Vamos a comprar Dos Pues por qué no A ver, un par de gemas de vida estaría bien Pero Por ahora no Así que podemos continuar Vamos a viajar a Mayula Para que se me suba de nivel La señora esta Ah Siento que no estoy avanzando nada Pero También siento que este juego Es para jugarlo así De a poco Muy de a poco O si no Yo me voy a volver loco Como lo hice en el primero Que sí, que sí, que sí Oh Vale 9 de vitalidad Me debería subir el aguante A ver, tengo una duda Una duda muy buena El aguante Perdón El vigor te sume No te sube la energía El aguante Sí Ok Pero el peso ¿Dónde está? El peso es el mismo Vale Que hijos de su madre En el primero El aguante También te subía el peso Así que el vigor No era necesario subirlo Pero acá Es diferente Ah Entiendo Gostaría poder seguir rodando más Así que voy a subirme Uno de esta mina Aunque la vitalidad Es lo que me falta En este momento Así que Vitalidad Hijos de su madre La waifu La waifu de la hoguera ¿El otro ojo? El otro ojo está ahí ¿Mirá? El otro ojo Es violeta Ostras Qué espectacular ¿No? Saqué una captura bien ¿Lo hice? Sí, lo hice Qué grande Vale Pues es verdad Compré la llave De este tipo Que me olvidé Señor, tengo tu llave Has usado La llave de Lenguistar Perfecto Hecho Ah, sí Muy bien Ahora ya puedo trabajar Pero primero Déjame la instalación Vete de nuevo later Me parece bien Volver más tarde Pero tenés un cofre acá Tu guapo Seguramente Vale, arco corto Un arco Buenísima Un arco Un arco Un arco Un arco Un arco está bastante bien Vale, vamos a hacer así Para resetear al Al tipo este Sí, ya no está acá Ok Acá trabajando Hablar No, no está acá No, no está acá Esto es un trabajo peligroso El nombre es Leningraste Just a simple Blacksmith Ahá Y tú Y tú Ahá 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 Un otro Uselos Traveller Sí Un hombre Un hombre Queda de labor Con sus pies Planteados En la tierra No Un robo Como Estos Vagabones Oh ¿Qué importa? Vámonos Cuéntame Lo que tienes Tu equipamiento Déjame mirar Pero Hazlo rápido Vale Comprar objeto Vale, tiene espadas buenas Ah, esa es una espada Espada recta Una espada normal O sea Una espada bien Una espada bien Espada larga Espada ancha Bracamarte Que podría estar bastante bien Porque sube mucho Con destreza Y corta Súper bien Así que me agrada la idea Bracamarte Aunque no puedo llevarla Porque necesito 13 de destreza Y no tengo la Destreza suficiente Tengo 11 de destreza yo Pero bueno Ah, ¿Qué es esto? Estoque grande Estoque Hacha de guerra Masa Ok Tiene algo más Tiene flechas Ahora que tengo un escudo corto Estaría bien tener flechas Para atraer a los enemigos Vale Tiene esto Tiene titanitas Obviamente Perno pesado Para gallesta Vamos a comprar Un par de estas Siete Setenta Me vendrá bien Creo Perfecto Y nos vamos a equipar esto Eh El arco corto Ah, ¿no? Doce necesito Joder, un nivel más Qué asco Vale Qué lástima Qué lástima Vale Necesito 12 Necesito subirme Un solo nivel La La destreza Y señora ¿Cuánto necesito Para subirme la destreza? Necesito A 900 Vale 900 Me parece bastante bien Vale Vamos a viajar ¿Aca? ¿Era? Sí, ¿no? Aquí Aquí dentro Tenía que bajar Hacer toda la hueá Y seguir Me parece bastante bien Ok Ok De a poquito De a poquito Puedo bajar tranquilamente Acá no había nada Así que tengo que Centrarme en el que está De este lado Vale Se levantó Qué hijo de su madre Lo medio sabía, eh Lo digo muy en serio Lo medio sabía Digo En cuanto Es que estoy seguro Que en cuanto me dé la vuelta Se va a levantar Y va a venir Igual que tú Hay un problema La tortuga también volvió Y la tortuga es peligrosa Vale ¿Va a subir el tipo esto o no? Sube, ¿no? Tiene que subir Creo No va a subir No Bien Bien Creo que es porque Estoy corriendo Vale Acérquese Para no estar al lado Para no estar al lado Del Muertísima Vale Ok 800 me da Bueno, no recuerdo cuánto tenía Pero Hola Voy a romperla tú A ver A ver Corre Corre Corre, boga Corre ¡Hostia! Acá estás Vamos Vamos así Excelente De a poquito De a poquito De a poquito Vale Sigamos tranquilamente De verdad ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver Voy a hacerlo yo O sea Sin frenar uno Alguno ¿Lo hago yo Y fue? Pensé Que había Que ahí había Uno Joder Exacto Así De esta forma Vale Ahora puedo ir y volver Cuando yo quiera Más fácilmente Sin tanto rodeo Aquí está Estaría bien que vengas O sea Estaría bastante bien que venga Lo digo de verdad Este tipo estaría Bastante bien que venga Que venga por aquí abajo Ya me puedo subir el nivel de la destreza Cosa que está bastante bien Vale No No, 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 no Ok Va a venir este Corre 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 Excelente Viajar A Yula Por favor Qué nervioso Me pone este juego Vale Hablamos Mejorar rasgos De estos Ya tengo tres Subir de nivel Destreza Venga Sí Por qué no Vale Yo puedo llevar el arco Así que Salir Y me lo voy a equipar Ahora Aquí Aquí Ya puedo Sacarlo No lo voy a utilizar No puedo poner las flechas Que he comprado Así te flechas solamente A ver cómo se usa el arco Ostras Qué guapo No tengo que simplemente Apretar click Y apuntar No Si mantengo apretado Por qué se desenfocan Los objetos Están alrededor A ver Está bien Pero Joder Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Porque puedo comprar más flechas ¿Ves? Acá están las armaduras Reparar armaduras Reforzar armaduras Vale No, no, no Así que decía Comprar armaduras Perdón Todas las que puedo Por favor Diez Porque tengo un par Solamente No Diecisiete Tengo esta vez Vale ¿Ves qué? Lo digo de verdad No me apetece jugar Voy a dejarlo por aquí O sea No me apetece Lo digo muy en serio No me apetece Explorar el mundo Ni nada de eso Voy a dejarlo por acá Y no pienso volver a tocar este juego El tres sí Porque el tres es el que me apetece jugar El dos No El uno lo jugué Porque El uno Si lo juego después del tres Iba a ser una Una tremenda costra Pero es que habían Jefes bastante seguidos En bastantes zonas Había Yo cada capítulo Hacía un jefe Si o si Si o si Y el tema de los estos Me está limitando a ir Directamente a saco A por todo El cada vez que muera Me quiten un poco De la barra de vida Por cierto Para que estén preguntando Que sí Yo sé que en Demon's Souls Directamente Una vez que morís Te quiten la mitad de la barra Y ahí te quedás Hasta que No usas una humanidad O no derrotes un jefe No me gusta No es un juego Que yo vas a jugar Ni en Play 5 Con el remake este Ni en Ni en Playstation 3 Que la Playstation 3 La tengo ahí La tengo ahí Pero No tengo el Demon's Souls Podría jugarlo En su versión Original Original Pero No gracias No gracias Además Los tiempos de carga Lo estoy recordando Estoy recordando El de GTA 5 Que yo me compré El GTA 5 de salida Si no me equivoco Y voy a Voy a salir Ya del juego Salir del juego Si Que me compré El GTA 5 Ya en salida De por si Ok Y no lo digo De broma Yo Jugaba a la tarde Como ahora Por lo tanto Solía hacerme un mate Cocido O algo así Y yo ponía el juego Ponía el juego Me iba a la cocina Mientras cargaba el juego Y toda esa parte de ahí Me iba a la cocina Calentaba la pava Me lo servía todo En una taza Usaba el saquito S de té Y así así Volvía Y el juego Seguía cargando O sea No gracias No gracias Probar el SSD Ahora Y el SSD Después Es una cosa Completamente diferente Es que Es imposible O sea Perdón Estoy confiando En más cosas El HDD El disco duro Contra un SSD Después de probar Ambos No quieres volver A tocar el HDD Jamás En toda tu vida Es una cosa Increíble Es una cosa Espectacular Así que nada Supongo que este va a ser El último capítulo De Darsos dos Si es que no me apetece Jugar Muchísimo Más adelante No sé Digamos Dos años después Pero es que Sinceramente No me interesa Digamos así No No Encima es muy largo No me interesa Jugarlo Lo lamento Así que Voy a Voy a Voy a desinstararlo Acá en directo ¿Por qué no? Vale Voy a desinstararlo aquí Vale Voy a poner En modo escritorio Aquí está Voy a ponerme La cara del otro lado Como acá Este es mi escritorio De poco no giro ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No ves? Este es mi Yo voy a jugar Darsos dos hoy Como veis acá Y no Lo estoy haciendo Porque me anda mal El internet Así que nada Vamos a abrir Steam Steam Que el Steam Está aquí Así Y vamos a desinstalarlo Aquí estamos Administrar Desinstalar juego Adiós Adiós No gracias No me interesa Sinceramente Acá está el 3 Ya instalado Listo para jugar Todo piola El juego Unite Debería desinstalarlo Es que me apetece Jugar Pero al mismo tiempo Me da bastante pereza Lo desinstalo O lo sigo Teniendo instalado El ADES No creo que lo vuelva A jugar Es que no creo Que lo vuelva a jugar Sinceramente Porque Joder No gracias No me está interesando Demasiado Ya jugué bastante Jugué Ocho directos El Paraná Lo juego con mis amigos Derralo lo juego con mis amigos Star Valley Lo juego con mis amigos Así que No hay drama en eso No me aparece Todo esto Porque estoy en modo desconectado Están solamente los juegos Que tengo instalados Y bla 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 Pero No los jugué Ya están en favoritos Que Perteneciosos Ostras Vale ahora si Joder que estaba al revés Que tonto que soy Y no Y no está aquí O sea ya está en favoritos Es que yo sé que me va a gustar Yo sé Que me va a gustar Lo sé Lo sé muy bien Que me va a gustar Estos tienen que estar en favoritos Si o si Este no me gusta al final Pues lo quitaré de favoritos Pero Este Y este Son Unos excelentes juegos Pero unos excelentes juegos Unos excelentes juegos De verdad lo digo Son excelentes Este y este Es que son Muy buenos Son muy buenos Es increíble lo buenos que son No me voy a cansar No me voy a cansar de decirlo Pero son Son muy buenos Así que nada Muchas gracias por estar acá Y nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Nos vemos en el 3 O seguir jugando desesperado O algo así Adiós